Gracias por estar aquí, en esta tierra. Vengo a todo lo que doy de mi hermosa. Lo sabemos, muchísimas gracias. Perdón, ¿eh? Muchísimas gracias. ¡Ven, si está por el incendio! 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 Carlos Flores Hernández, secretario general del CERCISTE. A continuación. ...ordinario, recibimos el mandato soberano de ampliar la gestión de la presidencia. ...veracruz. ¿Cómo cree? Eso es bueno. Felicidades. ...Chihuahua. ...por favor, señor. ...16, Nuevo León. ...muchas felicidades. Sección 17, Guerrero. ...muchas felicidades. ...muchas felicidades. ¿Voto, por favor? Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades.